Estados Unidos inició la construcción de un muelle en la franja de Gaza, con el objetivo de facilitar la entrega de ayuda humanitaria. El Pentágono informó el jueves que no desplegará efectivos en el terreno, pero las tropas estadounidenses se acercarán a Gaza mientras construyen el muelle, para lo cual las fuerzas israelíes brindarán seguridad. Como actualización de nuestra operación de asistencia humanitaria para establecer un corredor marítimo hacia la costa de Gaza, puedo confirmar que buques militares estadounidenses, incluido el USNS Benavides, han empezado a construir las etapas iniciales del muelle temporal y la calzada en el mar. La franja de Gaza ha sido devastada por más de seis meses de bombardeos y operaciones terrestres israelíes contra el grupo islamista palestino Hamas, dejando a la población civil necesitada de asistencia humanitaria para sobrevivir. Los ataques continuaron el jueves, mientras el ejército de Israel prepara una operación terrestre en la ciudad de Rafah, donde se encuentran un millón y medio de personas, muchas desplazadas de otras partes de Gaza por la guerra. Esto no es vida, ya no podemos vivir en nuestra casa, nuestro barrio o caminar a ninguna parte. Esta guerra ha durado mucho tiempo, más de seis meses, pronto será un año. Según funcionarios egipcios citados por el Wall Street Journal, Israel se prepara para desplazar a los civiles de Rafah hacia la ciudad cercana de Yan Yunis, donde tiene previsto instalar refugios y centros de distribución de alimentos. La evacuación de los civiles duraría de dos a tres semanas y se llevaría a cabo en coordinación con Estados Unidos, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. Desde el inicio de la guerra, Egipto ha recibido entre 80.000 y 100.000 habitantes de Gaza, según el embajador palestino en el Cairo.